Ya comienza, todo incluido, espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Muy buenas tardes amigos de Todo Incluido, para mí es un placer que nos volvamos a encontrar una tarde más aquí en su programa Todo Incluido y a nombre de mis compañeros Jerry y Albert que el día de hoy no pudieron estar, pues yo me vine a comer delicioso. No me pude quedar con las ganas de que Gerardo se había venido aquí al Sonora Grill a comer delicioso y por eso ahora me encuentro nuevamente con usted para que me hable de estos platillos tan deliciosos que bueno, ahora la que está disfrutando soy yo. Perfecto, hola, mira, este platillo es realmente increíble, son unos corazones de alcachofa que vienen prácticamente marinados con un poco de aceite de oliva y hierbas finas y van directamente asados a nuestro hósper, de acuerdo que le da un toque ligeramente ahumado y viene acompañado con tres aderezos que están increíbles, es que es uno de blue cheese, uno de balsámico y el otro es de alcaparras con un toque de aceituna, es realmente increíble, ¿no? Y del otro lado tenemos pues a uno de nuestros ganadores, ¿no? Un ribeye, este ribeye es de 800 gramos, ¿no? Independientemente del término que regularmente piden nuestros invitados, ¿no? Es un corte de marca Sterling, Silver, ¿no? Y la realidad de las cosas es que es una excelente calidad lo que nosotros manejamos dentro de las marcas y los sellos dentro de los cortes de carne de Sonora Grill. Wow, no, bueno, se ve, nada más de ver se ve delicioso, pero a mí me gusta que aquí hay para todos los gustos, o sea, si viene un vegetariano tiene sus opciones, tanto sus ensaladas, este tipo de alcachoba, ¿qué se puede usar como entrada? Sí, la podemos utilizar como entrada, ¿no? Regularmente es acompañada para los términos de la carne o para como complemento de platillos fuertes, ¿no? Regularmente siempre así se es pedido, ¿no? Ok, y también tenemos en este lado, pues obviamente para los carnívoros que les encanta, pues la carne, pero y aparte que son de paladares exigentes, ¿no? Porque son de lujo estos cortes que ustedes dan. Sí, es correcto, como te explicaba, las diferentes marcas, ¿no? Que maneja hoy actualmente dentro de la marca Sonora Grill, pues nos encontramos con esta marca de Sterling Silver, ¿no? También tenemos un corte orgánico, ¿no? Que es de diferente también calidad, es más abocado, otro tipo de gusto y también tenemos el Akaushi, que es un corte de estilo japonés, ¿de acuerdo? Que lleva otro tipo de alimentación en el ganado y también es de una jugosidad y un sabor único. Oye, recuérdales cuáles son los estilos de Sonora Grill, ya los habíamos platicado con Gerardo, pero platícaselos para quienes no pudieron ver este programa. Sí, pues mira, Sonora Grill es un concepto, un concepto de stay house moderno, ¿no? En un lugar chic, con una atmósfera muy innovadora, ¿no? Muy chic, así como yo. Exactamente. Y sobre todo con el tipo del servicio, la calidad de los alimentos, que la realidad de las cosas es que es una experiencia única y la verdad irrepetible para cada uno de nuestros comensales, ¿no? Los conceptos que hoy en día tenemos dentro de la marca es este donde estamos hoy actualmente, que es un Sonora Prime, ¿de acuerdo? Tenemos un Sonora Grill, que fue como nació la marca y últimamente se ha incorporado con nosotros un concepto nuevo que es Parrilla Urbana, ¿no? Que es un concepto mucho más urbano, ¿no? Moderno, innovador, ¿no? Que sigue llevando el tema de la calidad y la marca del sello de Sonora Grill. Que si no mal recuerdo, el Sonora Parrilla, ¿o cómo fue? Parrilla Urbana. Parrilla Urbana, fue el que utilizaron en el momento que México necesitó más de su ayuda. Sí. Que ustedes salieron a apoyar a México. Sí, es correcto. Fíjate que ocupamos este concepto para poder unirnos a la causa, ¿no? Lo hicimos en un comedor comunitario donde estuvimos prácticamente con todo el equipo de chefs apoyando pues esta causa tan importante para México y de alguna manera pues también fue pues un impulsor para el mismo concepto, ¿no? Lo estuvimos haciendo todo este tiempo. Para que ustedes ubiquen, el de Parrilla Urbana está en División del Norte. División del Norte. ¿Y dónde más? Tenemos hoy actualmente en Félix Cuevas, ¿no? Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, que tiene como un logo diferente. Es correcto. Es como uno alargadito. Es correcto. Pues sin duda que entren a sus redes sociales. Están ahora sí que ustedes regados por toda la Ciudad de México, también en la República Mexicana. Es correcto. Y pues ¿dónde pueden ver redes sociales que si tengan alguna para... o nada más las ponemos aquí? ¿Usted se las sabe? Las ponemos en el... Las ponemos aquí. Para que ustedes... bueno, ya las vieron durante todo este... Este inicio del lujo de programa. Porque bueno, con estos olores uno ya no... ya no sabe ni qué decir. Ya no. Ya no coordino entre los sabores y lo que estoy pensando. Eso es lo que pasa con una buena mesa servida. Pero bueno, ¿qué tal si continuamos en nuestro programa aquí de Todo Incluido? Aquí desde Sonora Green Prime en Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!